Música 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 A ver, compadre, y ahora le toco el turno a los caballeros, eso. Vamos a ver a los caballeros, revetando cadera en el centro de la pista, venga. A ver que no me resisten, compadre, porque ellos no van a ser diferente. Revetando cadera, revetando cadera, revetando cadera, revetando cadera. ¡Cómanos! ¡Cómanos! ¡Adelante cadera! ¡Adelante cadera! ¡Eso es bajo! ¡Eso es bajo! ¡Eso es bajo! ¡Se acudió, se acudió! ¡Se acudió! ¡Se acudió! ¡Se acudió! ¡Diese, compadre! ¡A ver, compadre, ya se alcanzaron! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!